Para combatir la droga en Calama, a través de un programa implementado por el gobierno y la PDI, en la ciudad se ejecuta el Plan Comunal Antidrogas Microtráfico Cero, cuyo objetivo es perseguir a las bandas dedicadas a la distribución de drogas en menores cantidades. La institución como política ha integrado un plan comunal denominado Microtráfico Cero. Este es un plan nacional que tiene como objetivo intervenir 74 comunas a nivel nacional y cuyo objetivo es poder desincentivar y reducir el microtráfico en todos estos barrios que se van a intervenir. La iniciativa busca reducir a estas bandas delictuales y ofrecer mayor seguridad a la comunidad. Además, permite hacer un seguimiento de quienes han delinquido y siguen en la misma condición. Se ha mantenido el trabajo constante del equipo de trabajo de MT Cero, que mantiene la brigada antinarcótico y ha dado buenos resultados. Y es importante que la comunidad sepa que se está trabajando en este tipo de flagero, que es el microtráfico, y lo cual se les invita para que puedan denunciar a estas personas que lucran con este ilícito. Los resultados del plan esperan una reducción significativa de microtráfico dentro de un año, dejando las calles limpias y que estos delincuentes no la ensucian con sus puntos de droga.